8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, fecha para conmemorar, reflexionar, recordar las luchas y el papel de la mujer en la sociedad. Con este motivo, Luis Álvarez Landa, titular de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, ofreció un espacio y reconocimiento a las mujeres. Festejamos su día, pero tengo muy claro que los otros 364 días también son su día. Así que espero les agrade. Es un muy pequeño detalle por parte de su servidor y de los directores que hacen el favor de que día a día encabecen en sus áreas, encabezándolo yo, y que la verdad podamos obtener el resultado que todos queremos, que a todos nos vaya mucho mejor en esta vida. Una tradición de no menos de 90 años de lucha, en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. Marisela Escobar Sánchez, contralora del Ejecutivo, comentó al respecto. Es un día donde la mujer ha podido ya abrirse paso en esta sociedad para encontrar nuevos peldaños. Pero como sociedad creo que nos faltan todavía muchos. Tenemos muchos retos en la materia de igualdad de género. Creo que las mujeres tenemos que luchar día a día por generar en la sociedad un ejemplo de vida para que nuestros hijos puedan ser mejores en el día a día. Y que nosotras como mujeres debemos de ser el cambio. Creo que una mujer que se siente valorada, que se siente respetada, lo va a transmitir a su familia. El mundo laboral está en transformación, con implicaciones significativas para las mujeres, comentó Liliana Poiré, directora del Archivo Histórico. Yo creo que este día más bien que celebrar es para conmemorar, es recordar la lucha de las mujeres a través de la historia. A lo largo de estos años que cada día han venido ganando un lugar en la vida. Creo que hoy somos más reconocidas tanto por nuestros padres, nuestros jefes de trabajo y los hijos, que es lo importante. Entonces estamos aquí reunidas todas las mujeres pues para disfrutarnos, para agradecer también la presencia del hombre, que yo considero que a lo largo de estos años, más que caminar atrás o delante de él, caminamos junto a él. La idea de un Día Internacional de la Mujer surgió a finales del siglo XIX, que fue en el mundo industrializado, un periodo de expansión y turbulencia, crecimiento fulgurante de la población e ideologías radicales. El Día Internacional de la Mujer es un buen momento para reflexionar acerca de los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de mujeres de a pie que han jugado un papel clave en la historia de nuestro país, de nuestras comunidades. Con información de Edith López, Sistema de Noticias.